Yo me voy con Jesús Y me voy con Jesús a morar Para siempre con Él a reinar Cuando esté a sus pies Le veré tal como es En su gloria inmortal Yo me voy con Jesús a morar Para siempre con Él a reinar Cuando esté a sus pies Le veré tal como es En su gloria inmortal Yo me voy con Jesús a morar Para siempre con Él a reinar Cuando esté a sus pies Le veré tal como es En su gloria inmortal Gloria a Israel que por siempre será Gloria a Israel que por siempre será Bendito es, bendito es Bendito es, bendito es Bendito es por toda la eternidad Bendito es, bendito es Bendito es, bendito es Bendito es por toda la eternidad Bendito es, bendito es, bendito es Bendito es, bendito es, bendito es Bendito es, bendito es, bendito es Bendito sea. 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 hallar, tres días seguí buscándote, pero trajiste la ley y me dio la vida y al fin te pude hallar, este himno se llama